Música Otra conferencia relacionada con el pueblo de Yambo fue a Nobón contado desde los libros realizada en el Centro Cultural de España en Malabo. Música Una actividad dirigida por Juan Tomás Ávila Laurel, en compañía del cantautor de Smalley. Sé que hay gente de mi edad que te presenta cualquier cosa referente a un tal no sopa y que estuvo que no estuvo. Música El objetivo por el que se realizó esta ponencia la explicó el señor Ávila Laurel. El día 13 es la fiesta patronal de Anobón y teniendo en cuenta que hay muchos anoboneses en la ciudad, a veces hacen esfuerzos para orar ese día y por eso piden a los centros culturales que les den un día especial para celebrar precisamente esta fiesta. La idea era hacer llegar a la gente o a los jóvenes que no estaban informados sobre la historia de Anobón, desde la etapa de los portugueses y holandeses en la isla hasta el día de hoy. Por eso, el escritor a cargo de comentar los libros resaltó lo importante que es plasmar las historias en un papel para que puedan ser contadas. Música Lo que hacía especial al tirar esa tarde fue la combinación de los comentarios de los libros con las melodías de Desmali, quien habló de lo que iba a las canciones tocadas aquella tarde. La última canción que yo canté, he podido hacer entender que sí de verdad existe esta historia entre Nozopay y el descubrimiento de Anobón. La única que he improvisado, porque yo nunca la he grabado ni la he cantado, es esta última de lo que he estado mencionando a Nozopay. Todas las canciones son escritas por mí, unas en el dialecto, otras en el castellano y tal, todas son escritas por mí. Se pudo observar la asistencia de numerosos jóvenes en la tarde de aquel día, sobre todo la juventud anobonesa, lo que demuestra lo importante que es la cultura en su etnia. Estoy contenta de haberlo pasado aquí con mis compatriotas, diría así. Esta actividad la califico de positiva, ¿por qué? Porque es una manera de llevarnos a lo que ha sido nuestro pasado. Gente que no conocíamos, pues nos lo traen, nos lo traen hasta lo que es la actualidad. Y pues es una manera de mostrarnos que realmente tenemos una historia. En esa tarde, el público hizo de todo, excepto el pasar un rato aburrido. No, yo quisiera ser como el viento para arrebatar de ti.